Unica la cuenta que la que es, mas tu te ne mente chun la mantie, ne me ke la pastaca fi cajonan. Un tenci herapone la laya esto, namangkaka pastachua no tenka ka la kemantie. Uni ponekito, kantakito, ne picuchito urumala kuchito, hamolare la kemantie. Gyanari hamolonasto, ceban ka spi kepo de himantie, piya poleno fekari. Ayunan nanchi hamolosto wa pastaketie, polenchiban, hunin pone la palukaka porto, zang nae tito, zangkenan ponekito, mangkashpilela kemantie. Huntenci amanan, niyan hun, zang pura imantie. Tchila tzachilaka, colorados kuraka lajoe. Uyantonechi hamila, tzantikahuntenchi. Mishu hun shi puhkana, mu mu kajun nena milaka kirato. Tchilarin mu peto, puhkale ilipu min lajoe. Tchila tzachilayoe. Tchilariha te. Tchilariha te. Huning, la verdadera gente. Hun shi tzachiki pamin lajoe. Tchilariha te. Tchilariha te. Tchilariha te. Tchilariha. Tchilariha te. La verdadera palabra. Habla. Muchas gracias por ver el video. Pukajera tohtenan, Helenchi lohto, Hakalati, Hiralela, Aracula, Amana, Inchi, Chunun, Tonantala. Unika la txantimila hoy, Yalafala inasa, Waren Uyanla, Kaxke, Zona, Milati, Eke. Yalafala inasa, Waren Uyanla, Kaxke, Zona, Milati. Yalafala inasa, Waren Uyanla, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Milati. Yalafala inasa, Waren Uyanla, Kaxke, Zona, Milati. Yalafala inasa, Waren Uyanla, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke. Yalafala inasa, Waren Uyanla, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke. Yalafala inasa, Waren Uyanla, Kaxke, Zona, Kaxke. Yalafala inasa, Waren Uyanla, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke, Zona, Kaxke. Yalafala inasa, Waren Uyanla, Kaxke, Zona, 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 Kaxke, Z Dú, oscozangirán, lá, tít, chít, oscozangirán, lá, pi, oscozangirán, lá, u, oscozangirán, lá, híralete, rá, daráé. Honto, ya, duke, híralete, no, colojo, ya, posto, chas, la, chunón, tote, duke, txange, posto, ikajolo, joe. O, niya, chila, huombe, hué, ente, dít, ya, wu, txancaya, esto, niya, keti, kia, emi, jolojo, joe, sangejoe. Cuenta que, min, la, hué, mastú, pone, manca, duke, sona, tan, chumantie. Yaren, polencaritza, chila, pati, latina, yanan, pone, kesto, ne, pico, chito, uru, intenci, ina, pikirai, xakari, mantie. Un, guapipilubi, piapolela, imantie, ya, chisona, labe, nama labe, hera. Nama, chimuna, ikamanka, ya labe, un, ina, minan, xuxito, lomantie. Un, txan, ikane, chi, txantimila, hoe. Masara, mudubi, pone, ya, nama labe, un, bichunla, tieke. Un, guapipilubi, pae. Txatilacitobi, pae luhamantie, ka seleshu aketo, ano hapishu fekari ke mantie. Maneterin fehamo bi anopele ka pole mantie Pe maneterin heletinca mali ke mantie Haacan ke cacilapasai sto piyalainanan isyanto bi ramindula tempa la ke mantie Pe kirato kuantza ho eke Hunin todala imantie Aman ya shukala isyantala ilampolede hato du manka imantie Konadu Cachila hunbi lohto pija la ishtumantie, yarin fe pilug inaxa fe wa y mantie. Cha inna nunka kirato pone la ten ishto hunin chan la timantie. Na chohtukaka sonka nan hunbi menanta ho eke yaadu fe wa eisa. Hunin chanke cachila piyatulo hun mantie. Música Música La Iglesia de la Iglesia no se 마ñan balancos. No se han caído en el limón. No se han ido a su casa. Hasta los demás nos han ido a su casa. El frío era humilde. Era un solo de los piratas. El frío era pero no se lo había con la suerte. No sabía que era una coñera como yo. La gente se llama Tachpechi, Casi, Gastón, Chauhto, Masay Shomila. Cuando el marmante se llamó a mi cargón, la gente 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 se llamó a mi cargón, y esto me dijo que es muy bueno. Cuando el marmante se llamó a mi cargón, la gente se llamó a mi cargón, la gente se llamó a mi cargón, y la gente se llamó a mi cargón. No, no, no. Pero en el lugar de las mujeres han sido los niños. Juntos a las personas que les han visto que las mujeres se han visto como una de las mujeres. Gracias a todos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.